Estamos acompañando un acto festivo en estos momentos, el cumpleaños de Javier Zacarías Irún, el senador del Alto Paraná, con la presencia aquí del vicepresidente de la República, Pedro Aliana, con el presidente de la ANR, Horacio Cartes, como también del director de la ITQB nacional, Justo Zacarías, también la diputada Rocío Abed y otros importantes representantes del Alto Paraná a nivel de senaduría y diputados quienes están compartiendo en estos momentos este evento festivo que es el cumpleaños del senador Javier Zacarías. Mencionar también que están presentes aquí dirigentes importantes de la ANR en el Alto Paraná, están también referentes importantes. Bueno, y escuchamos un poco lo que dice ahora el senador Javier Zacarías en estos momentos saludando a la gente que se llegó hasta este lugar, hasta el Área 4, en este lugar donde está festejando su cumpleaños. Escuchamos. Ustedes dicen que Dios pone las cosas en su lugar y que los tiempos de Dios perdonan. Y miren ustedes que, y le digo acá al presidente de mi partido y a ese presidente que no nos honran a su presencia, que uno muchas cosas tiene que hacer a veces por su familia, pero Dios hoy me da la oportunidad de poder a nadie decir que tengo los invitados, jurídicamente, socialmente, políticamente, y Dios me da también la oportunidad hoy de estar con mi heredadero, amigo presidente de la ciudad. Eso no es casualidad. Y por eso hoy estoy feliz, como hablaba la vez pasada con el presidente de mi partido. Basta de mentira y de hipoclesía, tenemos que decir las cosas con su nombre. Y por eso hoy, presidente, voy a hacer algo que te dije la vez pasada que no hacía porque era una cuestión privada. Pero yo quiero también que ustedes reconozcan al presidente de nuestro partido, no solamente como político, no solamente como presidente del partido, como empresario sustentoso. Quiero que te reconozcan al presidente de nuestro partido, como un ser humano que quiere, ama, ama, ama y defiende a ser sanado. A nosotros, nos fuimos una vez cuando estábamos con problemas de más, persecución, hallazamiento, injusticia. Y nos fuimos a desayunar en la casa de nuestro partido, con oración. Nos fuimos a Sara, mi hija Paloma, y nos dice el presidente del partido, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero que me sigan pasando esas sesiones que están pasando en lugar de eso. Les pido que vengan a estar a vivir aquí en casa conmigo, yo les voy a ayudar, yo no les voy a ayudar. Lo que está mencionando aquí el senador Javier Zacarías Irún, Ley Ley Televidentes, agradeciendo principalmente al presidente del partido colorado, Horacio Cartes, y también al vicepresidente de la República, Pedro Aliana, por la presencia y también lo que escuchaban. Lo que dice, también habló antes la diputada Rocío y ellos, obviamente, quieren nuevamente Ciudad del Este, que se tiña del partido colorado, decían también. Así que este es el ambiente que se vive aquí en el Área 4 en estos momentos en Ciudad del Este. Gracias, Elba, por los detalles. Hasta otro contacto.